Ha llegado el momento que todos vosotros estáis esperando y lo estoy deseando porque vamos a recibir a un artista que ha sido el amuleto de Fenómeno Fan estuvo en nuestro primer programa y fíjate la suerte que nos ha dado él empezó en la música siendo muy pequeñito yo creo que tendría la edad de alguno de nuestros concursantes era chiquito, chiquito y a día de hoy es un cantante de éxito de España así que estoy hablando de... Antonio José ¡Pero bueno! ¡Venga, que ha terminado revolucionado! ¡Víjate, qué decente! ¿Cómo estás, Antonio? Bueno, bien, bien, estamos... Estamos muy contentos de estar aquí en mi casa es lo que te iba a decir contentos de estar otra vez aquí con ustedes ya he visto lo bien que ha ido estas dos temporadas y bueno, que seguro que serán otras dos, no, serán otras tantas muchas, muchas, muchas más y feliz por estar aquí, como ya te he dicho, en mi casa feliz de venir con ustedes feliz de estar aquí otra vez con nosotros un fuerte aplauso para mí, Antonio José Tú, en unos segunditos no vas a cantar Claro, claro Pero tú has estado con los concursantes, ¿no? Sí, he estado con ellos he estado con ellos pegándonos una charla hemos estado disfrutando un ratito con ellos Y te ha dicho un pajarito que que te has emocionado Sí, me he emocionado porque... Bueno, lo van a ver Eso te va a decir que lo vamos a ver Vamos a ver, vamos a verlo Sabéis que vais a recibir ahora la visita de... un artista o una artista un chico o una chica que no tenéis ni idea pero os voy a dar alguna que otra pista, ¿vale? Ven para acá, Manuel Tú A ver, a ver si tú lo adivina Este chico te gusta mucho a ti Te sabes todas sus canciones Te gusta mucho cómo canta Y además te dio una sorpresa en un vídeo cuando pasaste a la semifinal Yo no sé de quién hablo A ver, ¿quién es quién? Dilo tú Antonio José ¿Antonio José? Pues que dentro, Antonio José Yo tenía claro aunque jugara al fútbol aunque siempre estuviese jugando al fútbol Una voz dentro de mí me decía que yo tenía que luchar por lo que realmente yo quería ser en la vida y lo que quería ser en la vida era ser cantante Entonces llenarse de ese valor con la edad que ustedes tenéis como a mí me pasó es muy difícil es muy difícil Lo único que tenéis que ser es siempre como me decía mi abuelo honesto contigo mismo Tú eres un ejemplo de fenómeno fan ¿Qué es lo mejor y lo peor del éxito? Lo mejor y lo peor del éxito Lo mejor es todo porque al fin y al cabo estás haciendo lo que lo que a ti te gusta lo que tú has soñado todo tu vida y la parte peor yo creo que el viajar estar todo el día viajando no dormir en tu cama yo he hecho mucho en falta mi cama mi almohada pero por lo demás todo es bonito todo es muy bonito y si sabes rodearte de buenas personas más bonito aún todavía ¿Qué hacías tú cuando nadie creía en ti para seguir hacia adelante? ¿Qué hacía yo? Pues se he pesado Se he pesado Otra vez y 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 otra vez tú tienes que ser constante con constancia lo imposible puede estar un poquito más cerca a luchar si los quieres hazlo punto que nadie te diga que no puedes ¿Antes de irte nos podrías cantar algo? ¿Le vas a poner a mí en ese aprieto? Nosotros A ver ¿Qué canción queréis cantar? Tengo contigo de aquel infinito sin ti solo vivo sin ti siento frío no sé si me explico todo esto que siento todo lo quiero contigo ¡Hola y por Dios! No hay duda yo me quiero contigo me quiero contigo no es solo el motivo hoy tiene sentido hoy somos destino lo digo sin miedo y tú verás Muchas gracias de verdad qué regalo más grande me acaba de hacer ¡Sinero Paz! ¡Sinero Paz! tú estuviste con nosotros en el primer programa y he de decir que nos diste muchísima suerte te presenta como el amuleto que lo sepas como el amuleto como el amuleto pero yo creo que es algo mutuo porque nosotros también te hemos dado muchísima suerte porque tú estabas a puntito de sacar tu disco Sentidos Sentidos estaba a puntito de sacarlo y por supuesto siempre siempre da suerte venir aquí disfrutar hacer música hacer mis canciones y bueno, poco a poco viviendo una experiencia única en mi vida, única que espero que me lleve muchísimo, 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 muchísimo tiempo en ella. Segurísimo que sí. Una carrera como esta tan difícil y sobre todo por la que luchan tantos jóvenes hoy en día, ¿no? Eso es. Yo siempre digo que cuando uno está durmiendo hay otro que siempre está trabajando por lo que tú estás luchando. Eso es. Entonces, yo me tengo que sentir privilegiado, me tengo que sentir un afortunado por estar haciendo hoy en día lo que me gusta y en este mundo tan complicado como es la música. Además con el arte que tiene, hijo. Vamos a tener Antonio José para rato, porque, hijo, tiene un talento y eres tan majo, eres tan tan buen niño. Esperemos, esperemos. Pero estamos deseando escucharte cantar, ¿a qué sí? Sí. Lo vas a cantar, tengo un corazón, ¿no? El segundo single de sentido y nada, yo aquí con mi corazón. ¡El eternalo! El escenario de Péndome los fans es todo tuyo. Antonio José, tengo un corazón. Ten corazón, que he aprendido lo que quieres sin ningún temor. Ten corazón, que se desvuelan madrugadas y aunque caiga, caiga, sigue adelante mientras tenga su voz. Ten corazón, que es tan fiel a su latido. Tengo una razón, que respeto y que me arrastra para siempre ser el mismo. Y por eso no me rindo, hoy no. Tengo una emoción sin frenos, que abra solas con el viento. Tengo un corazón que grita, vida, vida, vida por ti. Y puede ser que nos destrozara el universo. Y puede ser que nos destrozara este silencio. No te vas junto a mí, yo siempre estaré ahí, buscando una salida para no caer. Y puede ser que hoy se acabe el mundo. Y puede ser que no encontremos nada. Mientras nos quede una sonrisa, un destello en las cenizas. Yo seguiré apostando por ti. Tengo una canción, un poema en la maleta que habla de los dos. Un te quiero y una vida que no entiende de mentiras. Que te busca y aún respira tu voz. Tengo una emoción sin frenos, que abra solas con el viento. Tengo un corazón que grita, vida, vida, vida por ti. Tengo un corazón que grita, vida por ti. Mientras nos quede una sonrisa, un destello en las cenizas. Yo seguiré apostando por ti. Por ti. Y puede ser que se derrumbe lo inmenso. Y puede ser que a los centros de este silencio. Y puede ser que yo seguiré apostando por ti. Por ti. Por ti. Por ti. Por ti. ¡Cantadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadomadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Gracias.